No sé si recuerdan hace unos días cuando subí un video donde entré a una escuadra con mi set Sakura Donde estaba grabando el Sakura infiltrado Exactamente pasó esto Exactamente me dijo eso, ok? Simplemente yo entré, me empezó a insultar Pero aquí hay un error, yo pensé que el que insultó era Jason Pero no fue él El día de hoy, pues en pleno directo, este sujeto me invitó a la escuadra O sea, Jason me invitó y me dijo Luay, yo no soy el que te insulté, fue esta persona que te insultó Y yo gente, corroboré eso, Jason no fue Fue esta persona que van a ver ahora y me dice Dame un pvp Yo le dije, excuse me Gente, yo no le digo no a nada Y pues gente, aquí les traigo el pvp Con el niño tóxico Sin nada más que spoilear gente Los dejo con este Chulada de video Dentro video Ahí está Luay Ahí está Luay No, ¿qué pasó? ¿Qué hacen jugando con una cuenta baneada? El que te insultó fue a Askel Askel fue el que te insultó No, de todo modo no mandé a banear a nadie Se está escribiendo por Instagram Ah, sí, sí, yo pensé que... Tú, tú Jason era el que habló No, no, yo no fui, fue a Askel, fue a Askel ¿Por qué no habla de mi causa? No lo sé, tú dime El malcriadaso, el malcriadaso ¿Por qué no habla? Sí, pp Nosotros nos dimos cuenta después Es un cualquiera de Luay Hemos visto su video que había subido recién Uy, se me cerró el juego, amigo Pera, pp ¡Repito! Ah, yo lo vi en el video Yo les avisé que te insultaron Todo, que salieron en video Ya, pero ¿quién está hablando ahora? Bbp Ay, ¿por qué no habla Askel? Oh, Justin habla, pp A Justin pide disculpas, mano ¿Para qué insultar? Mira, porque, o sea Si hubiera sido otra persona Y los graba haciendo eso O sea, les pueden bañar la cuenta Por comportamiento tóxico Eso es motivo de Bang En primer lugar ¿Cuántos años tiene Askel? ¿Ustedes lo conocen? Sí, sí, vio Amigo, está en mi casa nomás Tiene creo que 10 No, tiene 10, 11 creo Bueno, sí, es entendible Pero ¿por qué insulta, amigo? ¿Así insulta a todos los que entran? A la mayoría O sea que no solamente a mí me insulta Sino a todos ¡Sin excepciones! Eso ya es comportamiento tóxico ¿Veis, Justin? Esa cuenta tampoco es de él Es de un amigo mío Que también vive al costado Esa es su cuenta Que mi amigo le ha prestado Más bien, este Su amigo ha estado con miedo Porque lo banees a él Justin pide perrón De Justin Es que el detalle aquí No es de pedir perdón ¿Sabes por qué? Porque él realmente ya es así Por lo más que me pida perdón a mí Va a entrar otra Va a empezar a insultar Ahorita puede ser quizás tranquilo Pero de todos modos Eso es como digamos una lección Porque o sea Yo Si se dan cuenta Está grabado todo Yo puedo mandarlo a banear Y sin pensarlo lo banean Porque están las pruebas Pero no me gusta No me gusta banear cuentas O sea Quizás esa cuenta de él O de su amigo Y les ha costado mucho Hacer crecer esa cuenta Y pues se vería feo Que por el comportamiento de él O ya sea cuenta apresada Pues sea una cuenta baneada Nos vemos Chao Cuídense Nos vemos ahí ya Cuídense En el anterior video gente Ahí está todo lo que pasó Entré vestido de Sakura Me insultaron Revivieron a mi abuelo Lo reinsultaron Pero obviamente Si es un poco malestoso De que yo entro a veces A jugar con el mundo Por eso yo juego con suscriptores En vivo Porque no te ve Ya sabes Así que nada Solo hay una forma de resolver esto A ver ¿Quién quería ¿Quién quería a Pepe? Ahí te lo hay ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Quién quería a Pepe? Pepe Mami ¿Quién quería a Pepe? ¿Askel quería? Ah ¿El malcriadaso? Ah ¿El malcriadaso? Mira Dale malcriadaso Ahí te invito a Jason Y le invitas a Askel Golta De una De una De una De una De una Vamos Encima me dice go O sea Está apurado Ojo Me está dejando like Sus amigos Se nota que sus amigos Son muy buena onda Solo espero que sus amigos Tampoco sean como ellos Vale Obviamente Quizás él no es una mala persona Quizás solamente tuvo un mal día O quizás es el mejor de siempre ¡Suscríbete! 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 Está curando creo Sabe jugar, sí No sé si es de móvil o PC Pero Primera sangre Bueno, ahí le jugamos un poco cochino Porque le hicimos la delba Obviamente, gente, esto es un PvP Esto no es que, digamos, juega mi escopeta O juega mi SMG No, es un PvP libre Sacó un MP, ojo Primera sangre Ok Y sacó SMG No importa, gente, no importa Es válido, no está obligado a usar A usar la arma que yo Él quizás sabe jugar mucho SMG Quizás yo me Siento mi confianza más usando mi escopeta Si tú quieres ver esto en vivo y en directo Recuerda verme todos los días De 4 a 5 de la tarde Siempre prendo creo a esa hora Corrimos TV Todos los días ¡Anota eso! ¡Anota eso! Así que, link abajo en la descripción Te estás perdiendo esto Todos los días ¿No tiene hielo? No, no tiene hielo Le doy mi hielo Al criadazo Ah, no quiere rushear No, ahí sí le fue la mira Muy abajo, gente Ahí se le fue la mira También muy abajo ¡Añañero! ¿Por qué me disparas, añañero? ¡Ah, cagón! Primera sangre ¡Ah, cagón! O sea que yo no le disparo Yo lo dejo salir Nos encerramos y me mata Vi la oportunidad Y lo usé Acabó Mira, miren lo que voy a hacer Como hace mucho la del bot Le doy un tiro Y voy a agacharlo Y le voy a hacer Primera sangre Lo que está haciendo él es Esperar que yo dispare Y... Levantar Es un poco más fácil Dar los tiros así Sí, vale Pero Recuerden que también Eso tiene un truco O sea que No todos Te hagan así Obviamente hay que saber Levantar la mira Porque si no la levanta La mira Como debe de ser No te va a salir ¿Ahí viene hielo? ¿Qué fue? Se le cerró el juego ¡Ah, no! Sí hace el bot Mira Se volvió el hielo Primera sangre Veo el hielo Veo el hielo Me confié Me confié Pensé que le iba a agarrar la cabeza Ahí Pero no le... Ay, suena raro Hace mucho Espera que yo le dispare Obviamente Yo si le disparo Pero si le disparo Queda divertido Se encierra Primera sangre ¿Quiere que le juegue así? Le vamos a jugar así Obviamente Él está jugando a ganar Todos quieren ganar Pero Yo no me voy a dejar ganar Primera sangre Eso es Lo que hacer es hacer paso del bot Pero vuelvo a repetir No importa gente La manera en que tú juegues Si tú quieres Haz el paso del bot Si tú quieres Espera que te rushen Si tú quieres No sé Campeala Pero gente Es un juego ¿Vale? Diviértete Que no te importe Lo que te digan Que no tiene que importarte Si le haces mucho paso del bot No importa Ese tiro era la cabeza Nego Está bien Está bien Voy a dejar que se cure Le pasa que yo también Le juro Creo que es de PC Pero por más que sea de PC Por más que sea de Mobile PC No sé No sé por qué Eso no me fue a la cabeza Me gusta Primera sangre No sabe Mira, mira Se hace Se hace Sí 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 Es que me lo hace Ya Ese truco Ya me lo sé Sí 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 Pero no deberían así O sea No deberían ser así Gente Ustedes O sea Porque Se ve feo Aparte que se ve feo Quizás puede hacer sentir mal A la otra persona Primera sangre Vamos a ver ahora qué nos dice Cuídate, Askel Cuídate, Crack Entonces no se me muestra ¿Qué? Se me voy Recuerda que O sea No seas así, amigo O sea Yo sé que tienes 11 años Pero no seas así Cuídate, Askel Cuídate, Crack Entonces no se me muestra ¿Qué? Se me voy Recuerda que O sea No seas así, amigo O sea Yo sé que tienes 11 años Pero no seas así Cuídense, muchachos Nos vemos Y que nada, gente No le voy a bañar la cuenta Tampoco pues puede ser Por eso digo a veces, gente A veces uno por calentura Dice muchas cosas Que nada que ver Vale, uno se calienta Y eso Yo también a veces me caliento Digo cosas que digo No, le voy a bañar a este Y pues no, gente Realmente no No baño a nadie Así que Ahí queda, gente No baño aizzas No baño a nadie No baño a nadie ¡Gracias!